¿Qué será? Ay, qué buenos días. Me toca ir a la escuela y choca. Bueno, debería tomar el autobús. Después de tomar el autobús, ya llegué. Hola. Hola, soy Kitty Peterson. Oh, yo también tengo el apellido Peterson. Oh, qué bien. ¿Y tú? ¿Tu nombre? Yo soy Michelle Peterson. Yo soy Kitty Peterson. Oye, ¿te gusta la moda? Ay, sí, a mí me encanta. O sea, yo quiero todo lo que escuche, pero no me lo quieren comprar. Sí, yo soy de una familia millonaria, solo que no tengo mamá, solo vivo con mi papá. Y yo solo vivo con mi mamá. Mi papá se llama Richard Peterson. Y mi mamá... Eh... 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 Lid es... Zach Harkin Peterson. Wow, tenemos el mismo apellido y los mismos gustos. Somos amigas. Sí, vamos. Oye, ¿quieres hacer servicio a mi mamá de mi casa? Eh... Sí. Ahora le pido permiso a mi papá. Después le pedí permiso a su papá. Amiga, me dijo que sí. Ah, bueno. Mi mamá me dijo que sí. Solo que venga una. Ok. Mira, esta es mi casa. Y estas son las camas que tengo. Bueno, tengo esta manta. Esta casa. Esta cama es mía. Eh... No es mía, es una manta solamente, pero me gusta dormir en esta manta. Ya que esta cama es de mi mamá. Wow, qué cómoda cama. Tiene súper suavecita y caliente. Sí. No tiene almohadones porque me gusta dormir así. Pero muy pronto me compraron una cama más grande. Sí. Yo también vivo... Bueno, yo estoy en... Yo vivo en... En... En una... En una cabaña. Wow. Pero hay muchas arañas y... Y abejas y abejorros. Wow, qué miedo. Bueno, me dijeron que aquí hay... Hay muchas cosas que hacer. Eh... Podemos... Saber algo. Eh... Hola mamá, ella es mi amiga. Se llama Kitty Peterson. Una encantada, ya sé su nombre. Que es... Eh... Le... 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 Medio raro su nombre. Sí, pero es muy hermoso, me encanta Esto es muy divertido Chicas, tengo algo que decirles Ustedes son hermanas ¿Qué? Pero somos diferentes Yo soy blanca y ella es marrón No, es que así soy yo y así es tu padre Realmente ustedes son hermanas ¿Qué? 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 ¿Habla? ¿Bien? Ay, perdón No sabía que éramos hermanas Solo que yo y sus padres nos separamos. ¡Guau! ¡Qué historia más! ¡Cuéntame más! ¡Ay, sí eres chismosa! ¡Chil! ¡Ay, bueno, no es mi culo!